La Discoteca Guadalupe 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 bueno mi gente ya acabando de aquí de comellar un ratito ahí en Guadalupe bien chévere hicimos el show, gustó mucho, y aquí con los parceritos, ahí estamos en el carro están aquí unos parceritos también y unos amigos que me irán a acompañar esta noche, el amigo José, y bueno muchas gracias a todos ustedes mi gente por seguirnos ahí, seguimos con toda mi gente, Dios me los bendiga a todos ustedes